La minería nos ha dado prestigio como país a nivel mundial e internacional y en tal sentido nuestra Universidad Andrés Bello ha apostado fuertemente por la creación y formación de esta nueva carrera. Los ingenieros civiles de minas de esta universidad poseen un perfil académico que se basa en sistemas de gestión, operación unitaria y economía minera, lo que les permitirá en el futuro desempeñarse como ingenieros civiles aquí en Chile y en el extranjero. Nuestra universidad posee los principales laboratorios de punta que te permitirán ser parte de este proyecto educativo. Por todas estas razones te invito a ser parte de este proyecto educativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello y formar parte de los futuros profesionales de la minería a nivel nacional e internacional.